Juegos Nacionales Universitarios Universidad Arequipa 2024 Arequipa fue seleccionada como sede de la 25ª edición de los Juegos Nacionales Universitarios Universidad 2024 luego de las reuniones de coordinación entre los directivos de la Federación Deportiva Universitaria del Perú-Ferú y el rector de la Casa Agustina, Dr. Hugo Rojas Flores. El evento deportivo se realizará del viernes 27 de septiembre al domingo 13 de octubre y congregará a más de 80 delegaciones y 7.500 deportistas universitarios en la hermosa Ciudad Blanca. La Universidad Arequipa 2024 se perfila como una muestra de excelencia deportiva, espíritu de camaradería y competitividad, atletas estudiantes, egresados y posgrados de universidades competirán en una amplia variedad de disciplinas deportivas dispuestos a dejarlo todo en la cancha en busca del preciano metal dorado. Arequipa tiene una estimación en población de 1.300.000 habitantes. Hoy en día, la Ciudad Blanca cuenta con múltiples escenarios deportivos y es sede de los Juegos Nacionales Universitarios, la cual recibirá a 80 delegaciones y 7.500 deportistas universitarios en deportes colectivos e individuales como básquetbol damas, básquetbol varones, básquetbol damas 3x3, básquetbol varones 3x3, fútbol damas, fútbol varones, futsal damas, futsal varones, voleibol damas, voleibol varones, wushu damas, wushu varones, karate damas, karate varones, taekwondo damas, taekwondo varones, judo damas, judo varones, lucha olímpica damas, lucha olímpica varones, atletismo varones, atletismo damas, natación damas, natación varones, tenis de mesa damas, tenis de mesa varones, ajedrez damas, ajedrez varones, levantamiento de pesas damas, levantamiento de pesas varones, rugby 7 damas, rugby 7 varones, tiro, escalada. Para el desarrollo de las múltiples disciplinas se utilizarán los siguientes escenarios. Estadio de la UNSA, Campo Ho Chi Minh, Campo de Sociales, Campo de Biomédicas, Campo de Medicina, Gimnasio de la UNSA, Coliseo Arequipa, Coliseo Municipal, Coliseo del Niño, Coliseo Municipal de Congata, Coliseo Municipal Miguel Grau, Piscina Olímpica Municipal Loncos y Calas, Colegio Francisco Bolognesi, Estadio Melgar, Colegio Angloamericano Prespero, Coliseo de Caima, Colegio Juana Cervantes, Colegio Honorio Delgado, Estadio La Tomilla, Club Internacional, Estadio Macoyo. La Universidad Nacional de Saragustín de Arequipa les da la más calurosa bienvenida.